¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube ¿Y qué está pasando con el real estate? Porque ahorita están dando nuevas ideas que tal vez va a ayudar el real estate Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube Y me agradecería muchísimo o si ustedes me pueden dar un like Porque si ustedes dan un like va a ayudar este video De esa manera pueden ver otras personas y aprender de este video gracias a tu like Y si ustedes no se han suscribido, por favor suscríbanse Porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes Y si ustedes no me siguen en mis redes sociales, estas son mis redes sociales Y ahora que ya dije todo eso, ¿qué está pasando con el real estate? ¿Y qué ideas ahorita el gobierno está ofreciendo para nosotros? Bueno, pues voy a empezar, ¿por qué todas las propiedades ahorita están subiendo muchísimo? Tal vez porque las personas que se encargan de hacer casas Ahorita están tratando de hacer las más casas que ellos pueden hacer Porque hay una demanda gigantesca que personas quieren comprar casas ahorita Pero al mismo tiempo esas personas que están haciendo casas tienen unos problemitas ¿Y ustedes tenemos un problema? Por ejemplo, toda la madera ahorita cuesta muchísimo Y al mismo tiempo con otros materiales que los precios siguen subiendo increíblemente súper altos También hay otros materiales que si los ordenas ahorita Ustedes van a tener que esperar unos meses para ustedes recibirlos Y tal vez esas son una de las razones que está ayudando para que los precios de la casa sigan subiendo Y esos precios más altos se siguen pasando a todos los consumidores Pero al mismo tiempo sigo pensando, ¿qué va a pasar cuando personas no puedan comprar esas casas que están tan caras? ¿Van a parar de comprar casas? ¿Eso quiere decir las personas que están haciendo casas también van a parar de hacer casas? Porque con todos esos precios que siguen subiendo Eso quiere decir las personas que están haciendo casa van a ganar muy poquito dinero ¿Eso quiere decir las personas que hacen casas van a empezar a parar de hacer casas? Al mismo tiempo, Mortgage Forbearance está ayudando a varias personas a parar a poner sus casas de venta Y la razón es Mortgage Forbearance no le está cobrando ni cualquier cosa extra si ellos no pagan sus pagos cada mes Por ahorita Dándole muy buenas noticias a las personas que son dueñas de casa O si esos dueños de casas tienen planes de vender su casa en el futuro Pero al mismo tiempo tengo que clarificar por qué estoy diciendo que estas son buenas noticias La mayoría de ciudades en los Estados Unidos siguen viendo que todas las casas de precios siguen subiendo cada mes Por cada mes y por cada mes Y eso quiere decir la mayoría de personas que son dueños de su casa van a tener más equity en su propiedad Y eso quiere decir que cuando ellos vendan van a tener más dinero que se va a ir a su bolsa Y o si todo lo que acabo de platicar se hace realidad El siguiente problema va a ser ¿Qué va a pasar con todas las personas que vendieron sus casas? ¿Ellos van a tener que comprar otra casa más cara? Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dando estas ideas ¿Va a abrir más real estate de esa manera affordable housing? Esperamos que va a ayudar el problema que tenemos ahorita Que no tenemos muchas propiedades en venta ¿Pero eso quiere decir que sí nos va a ayudar para más propiedades que salgan de venta? ¿Al mismo tiempo van a cambiar reglas de zonas de casas? Por ejemplo, en unas ciudades tienen planes de darle a las personas que están haciendo casas Darle crédito de taxis o si ellos califican Dar permisos de hacer terrenos más chicos para casas Reglas para parquear carros van a cambiar Y dar prohibiciones de casas de multifamily Y o si todo eso se hace aprobado Eso va a querer decir a todas las personas que se encargan de hacer de casas Van a empezar a hacer casas que ellos no podían hacer esas casas por las reglas pasadas Ahora, nada más acuérdense Esto, nada más, por ahorita, son ideas ¿Pero qué quiere decir o si esto lo aprueban? Pues, varias reglas van a cambiar Por ejemplo, casas más chicas se van a poder hacer en terrenos más chicos Y eso quiere decir que los precios de esas casas van a ser más baratas Y eso quiere decir que todas esas casas nuevas van a ayudar con el problema que tenemos ahorita Que es no tener suficientes casas de venta hoy Ahora, a mí me encantaría escuchar de ustedes O si todo esto lo aprueban ¿Eso quiere decir que en el futuro vamos a tener muchísimas casas de venta? Porque lo que sigo leyendo, muchas personas venden sus casas en áreas donde los precios son muy altos Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, Chicago, el famoso California Ellos son las personas que están ayudando para los precios de casas en otras ciudades Que sigan subiendo increíblemente súper altas Y una de esas ciudades que yo sé personalmente es Las Vegas He escuchado, por ejemplo, Boise Al mismo tiempo, Austin, Texas Ok, ahora para terminar este video Sería algo grandioso si ustedes no me han dado un like Por favor, me den un like Al mismo tiempo, si pueden compartir este video Y o si no se han suscribido, también Suscríbanse Al mismo tiempo, si ustedes tienen cualquier pregunta Este es mi email Ok Y esto es como todo se está mirando por ahorita Los materiales para hacer casas Se van a mantener alrededor de un año a un año y medio Súper altos Todavía no tenemos suficientes casas de venta Y los Feds siguen diciendo que los intereses de casas Se van a mantener bajos hasta alrededor del 2023 O todo esto se va a mantener como estamos ahorita Nada se puede mantener para siempre Me encantaría escuchar de lo que ustedes piensan En cuánto tiempo nosotros vamos a empezar a ver Cómo todo estaba más tranquilo hace años atrás